Del 3 al 5 de junio se realizó en el municipio de Bello el Seminario Internacional para la Educación Física, Ocio y Entretenimiento Deportivo, Nuevas Tendencias para la Infancia, el cual se llevó a cabo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello. El certamen académico fue un espacio de formación e intercambio de experiencias para entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas, educadores físicos y estudiantes en formación en carreras afines al deporte y deportistas del municipio de Bello y el área metropolitana. Si estamos pensando en fortalecer nuestros procesos, primero tenemos que educar a todos nuestros instructores y todos nuestros profesores en las nuevas tendencias de la educación física y del deporte. Tenemos que prepararlos muy bien para que ellos formen a todos nuestros niños y nuestros jóvenes en los nuevos procesos deportivos, recreativos y lúdicos. Durante los tres días se construyeron espacios para compartir vivencias y experiencias en torno a la educación física, el ocio y el entrenamiento deportivo, pasando por los conocimientos de los procesos para llegar a altos logros, con herramientas claras y sencillas, además de algunas prácticas didácticas para desarrollar dentro y fuera del aula. El evento contó componentes reconocidos de la Universidad de Murcia, España, Universidad de Antioquia, la Red Académica Euroamericana de Actividad Física, Educación Física, Deporte y Recreación, Universidad de Zaragoza, con el apoyo de estudiantes de doctorado de la Universidad de Gian, España, con la participación de Magíster en Educación, además doctores en las ciencias en deporte, psicología, entrenamiento deportivo, educación física y ocio. El principal protagonista para que se realice un adecuado aprendizaje es el maestro, el profesor o la profesora, que tiene a su cargo, bajo su responsabilidad, a un elevado número de alumnos. Hoy lo que hemos intentado con la práctica que hemos hecho ha sido que entendieran que para conseguir los objetivos no es necesario tener grandes instalaciones, material muy sofisticado, balones de última generación, marcas, etcétera, etcétera. Simplemente con cosas muy elementales podemos fabricar nuestro propio material para dar a conocer cómo conseguir objetivos que en algún caso se podrían plantear como muy difíciles. Entonces, bueno, pues si hay compromiso por parte del profesor, indagará, buscará e intentará poner en práctica situaciones pedagógicas con una infraestructura y con unos recursos que no necesariamente tienen que ser excesivamente costosos para que de esta manera pueda llegar esa actividad a todos los chicos y chicas del municipio. Mirar, si yo tuviera que definir el seminario, diría compromiso, compromiso. He visto las personas que estaban aquí con la intención de poner en práctica algunas de las cosas de las que se les ha dicho, de tal manera que la mejor definición de este seminario sería el compromiso de los asistentes y el interés por mejorar. A modo de conclusión, me gustaría apuntar algo que es de capital importancia y que nos ha pasado en España y en Europa y es que la formación es la base del futuro. Todo lo que son los deportistas o el deporte, a la planificación, el entrenamiento, la detección de talentos, los procesos de tecnificación, van de la mano de lo que es una formación. Los técnicos deberían de tener en consideración que el estar al día en la actualidad con tecnología, con nuevos eventos, con lo que sería trabajo con talentos, va a ser el futuro. Desde aquí simplemente comentar que lo que ha sido este seminario internacional va por este sentido, por este camino de la formación y la tecnificación. La asistencia fue exitosa pues se contó con más de 300 participantes entre licenciados de educación física, estudiantes de las diferentes universidades de la ciudad y entrenadores de clubes deportivos y del centro de iniciación de la alcaldía de Bello, convirtiendo a Bello en el primer municipio a nivel mundial en realizar este certamen académico. Es así como la alcaldía de Bello realiza eventos académicos para el mejoramiento continuo del deporte y la recreación, a través de las nuevas tendencias en el deporte dirigido a la infancia y a los altos logros. En Bello, una ciudad educada y competitiva.